Este video es patrocinado por World of Warships, descarga el juego en el link de la descripción y recuerda introducir el código Battle Station 2019 para acceder a contenido extra y premium por un tiempo limitado. ¡Suscríbete al canal! 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 Haciendo una batalla Entre el humo No, le están dando duro a mi compa Este, voltea, camarada No Uy, si le dio todo Uy, uy, uy Tenemos la cámara libre, señores No lo puedo creer Son dos contra uno Ver aquí alante de tres, hay uno que va a caer pronto Sí, hace un contacto con el enemigo Este compa que está aquí También le están dando duro Uy, uy, uy Enemilito, ok, compañero lechero Cuatro contra seis ¿Qué crees que sucede aquí? Pues puede pasar Lo que hicimos en la práctica Que Quedábamos dos contra tres Y capturaron A y B Si capturan dos Dos de los tres puntos ganan automáticamente Ok, pero ya nos están quitando Todo lo que habíamos capturado O sea, ya está apareciendo color rojo B apenas está subiendo Uy, uy, uy Cuatro contra cinco, señores ¿Qué está pasando aquí? Hay dos barcos en A Que están capturando directamente Uy, uy, uy No, no le peguen a ese compa Ayuda, compadre ¿De dónde disparan tanto? Tienen tres barcos perdidos Fuera de la zona Ah, no le peguen a ese compa Ah, no le peguen a ese compa Ajá Y nuestro equipo tiene Tres cañoneros Cerca de B Mientras Acá hay uno solito en C Que se está haciendo guaje Está capturando C Y nuestro Y nuestro enemigo Que está al fondo del mapa Ya se dio cuenta Y le está disparando Vamos, señores Eh, está diciendo Pues yo le voy a dar en círculos Ok, esto va parejo, señores Ah, y C capturado Por el equipo enemigo Y por nuestro equipo Dos contra uno Sí se puede, señores Sí Tres contra cuatro Esto se pone más Más reñido Aquí se Aquí hay otra batalla Por, por, por ¿Dónde estamos? Por C Que el que capturó C Anda aquí muy bien Creo que El de C va a ir a B Si no lo Está yendo a B, compañero ¿Crees que capture B? ¿Crees que ganemos? Entre las piedras Sí, sí, sí Uy, uy, uy Dos contra cuatro, señores El problema aquí está Dos contra cuatro Si el Si el que está fuera de la zona De A Se da cuenta Y va directo a C Le va a quitar el El punto El punto, ajá Bueno, este ya Es que aquí en A Ya va a morir uno Es que no te quedó un hit Un hit Un hit Ay, un hit Un hit Oh, es cierto Está nada Un hit Le dan dos hits Uno, uno, equipo Uno más, uno más Vamos Vamos a ganar Esto es un esports En water warships Sí, señores ¡Destruyanlo! ¡Le pegó a toda la isla! ¡Sí! Dos contra tres, señores Ok Están haciendo la captura de B Creo que con los barcos que traen Como son muy Muy pesados No van a llegar Y van a lograr capturar El de C El de C ya está Ya está entrando a C, señores No, 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 no Por favor Hizo el marco de los compañeros Esto se puso reñido No lo puedo creer No, ya, ya Ya No, creo que si logra El barquito chiquito No Ya No, estuvo reñido Morimos O murimos Al principio Lechero y yo Pero no puede ser, señores Yo creo que el B25 No es nuestro barco lechero Ey, banda ¿Cómo estamos? Aquí estamos de regreso Pero ahora cambiamos de barco Regresamos al Dresden Sigo con el lechero Vamos, equipo Sí Los torpedos no es lo nuestro Lo nuestro No, 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 no Pero yo imagino que Subiendo el nivel Vamos a encontrar uno Que sea de nuestro agrado O más bien Que nos sirva Para atacar Bien Porque sí Está cabrón Así es que ¿A dónde vamos? Yo voy a C Vamos a C Tengo miedo amigo lechero Oye Nuestras velas Y todo eso ¿No tiene? ¿Cómo que velas? Pero sí Son barcos de vapor Usan motor ya ¿Y si yo quiero una vela? No No creo que haya ¡Hala! ¡Wey! Espérate Acabamos de llegar Cabrones Por favor Por favor Ser primer hit De la noche No Porque va muy adelante Este sí es Este sí es Hit Tenemos uno Justo al frente Acabo de hacer Hit Primer hit Primer hit ¡Torpedos! ¿Te destruyeron? No Sin rotor Y está preparando Sus torpedos Ok ya va a caer Ya va a caer Ya va a caer Ya va a caer Buena 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 Tenemos una al frente A tu derecha Tuntum Gira a la derecha Vas a quedarte Cuidado Ok Ya Ok Ya Tenemos una a la derecha 6.2 kilómetros Está aplicando La de quedarse afuera De la zona Y está No se está moviendo Es blanco fácil Ok Acabo de dar uno Acabo de dar más hits 4 hits más Uy Buen puesto Ay 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 Me quemo Ok Ok One hit One hit One hit Doble hit Doble hit Triple hit Colisión Capitán Colisión Voy a llegar A colisión No hombre Vos para allá Vos para allá Vos para allá 4.600 de daño Tranquilo Tranquilo Yo le hice 4.600 de daño No Si, 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 Si Casi No, no lo estoy pegando Hay que ir a C Hay que ir a C porque creo que hay uno solo capturando el C vamos, vamos, vamos vamos muy bien, bueno vamos parejo papá, ellos ya tienen A aguanta lechero yo lo voy a pegar por detrás, permíteme va uno, va uno no ahí está, buena, buena, buena control, todo bajo control, estoy a punto de caer ok, tranquilo no mueras estamos tres contra cuatro ok, pero vamos a capturar C, que te parece si, 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 vamos nos encallamos en C, no viene uno chiquitito para acá ah, no te preocupes viene, viene por B ahorita que estamos juntos le podemos dar doble está cometiendo un error muy grave este, alquiler contra artilleros, ya viste como lo que pasa con los tortillos huy, 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 huyTA huy, 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 huy muévete, 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 muévete si te quedas con el arrabal están los tortillos te van a osa ll Versa que van a pegar buenas Tunde, buena, buena, buena no tengo vista del barco todavía huy, más abajo, más abajo No, no me pegó, no me pegó, no me pegó. Mira nomás ese skill. ¿Dónde está, dónde está? ¡A la vista! ¡Fuego! No puedo disparar. Buena, buena, estamos dando hits, estamos dando hits. Buena, buena. Controlando C, controlando C. Controlando C, capitán. Muy bien, muy bien. Estamos controlando C y C. Vamos para C. Y A también, compadre, ¿ya viste? Sí. Ok, muy bien, ahora sí, he hecho 25 daños. 25 hits, papá. ¿Cuántos hits llevas? No sé, te hice hasta el final. Arriba te dice también. Ah, sí, sí, ya vi. No, ya desbarazaron ese barquito. Ya nos queda uno ya, GG, bro. Vamos directo a aquel o qué? Pues yo le estoy dando desde aquí. Pero no llegan, güey, ni de pedo. Sí, vas a apuntarle un poquito más arriba de ahí. Está cayó. Ah, GG. GG. ¿Qué podemos decir, señores? Este sí es nuestro barco, lecherito. A ver, los que hacen falta... Los que hacen falta, ¿cómo se llama? Desbloquear para más World Warships, señores. Pero ya saben, señores, like, comenten, favoriten, recuerden, toda la información sobre Battle of Warships va a estar en la descripción del video. Del video. Así es que yo, Minton, tú me despido. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias. Recuerden usar el código Battle Station cuando abran su cuenta, el juego es totalmente gratis y van a tener premios de regalo. 250 doblones, 3 días de premium, van a tener un barco USC Charlestown y un slot gratis para tener su barco. Así es que yo, Minton, tú me despido junto con el lechero y nos vemos hasta la próxima. Adiós, amiguitos. Chao. Gracias por ver el video.